¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Amengual, soy este de aquí arriba y hoy hablamos en PlanDeEnfoque.es de una manera breve y sencilla de cómo hacer remarketing con Google Ads. Lo vemos. ¿Qué es exactamente el remarketing? Bueno, en este gráfico que veis aquí mismo podéis ver cómo cuando un usuario entra en tu web puede automáticamente ser trackeado con un código que te da Google Ads, antes Google AdWords, de manera que cuando salga de esa web se encuentre, si quieres, con tus anuncios y le persigan por toda la red. ¿Para que vuelva a dónde? Pues para que vuelva a tu web. Este gráfico lo dice claramente, pero aún así lo que tenemos que saber todos es que hay tres pasos. El primero, el usuario visita nuestra página web o consume un contenido donde hemos puesto el código de Google Ads. El segundo, se marca a ese usuario con una cookie, con realmente lo que hace es que se le añade en una lista de remarketing cuyos parámetros hemos definido y en este vídeo vais a ver cómo definirlos de manera teórica. Si, en tercer lugar, pues se hace una campaña de Google Ads con el usuario orientado a esta lista, o sea, los que han visitado esa determinada página o esa determinada web. De manera que ese anuncio solamente lo van a ver los que han formado parte de esa lista. Hay varios tipos de remarketing que son los siguientes. El primero es el estándar, que es que anuncia anuncios de display, estos anuncios que salen en las webs, a personas que han visitado previamente una página como pueda ser la tuya. En estos momentos Google dice que tiene más de 2 millones de sitios. El dinámico es el segundo, es básicamente como lo anterior, pero es un anuncio personalizado según el producto o servicio que se ha visto anteriormente. Y en tercer lugar, los anuncios de la red de búsqueda. No usan el display, o sea, los anuncios, los banners, por decirlo de alguna manera, sino que son anuncios que aparecen cuando el consumidor, el usuario, busca algo en Google. Simplemente al buscarlo aparecerá nuestro anuncio. Y en cuarto lugar, ya sabéis que YouTube es de Google, la posibilidad de que los usuarios de esa lista vean unos vídeos determinados al navegar por YouTube. Y en último lugar, el menos conocido, es el que se hace con una lista de emails ya compilada o que ya tenemos de nuestros clientes. Al subir esa lista de emails, lo veremos al final de este vídeo, pues tú puedes hacer publicidad o mostrar anuncios a los que son clientes tuyos o han estado en esa lista de emails. Como veis, es súper interesante y realmente el remarketing en AdWords es muy efectivo. ¿Cómo se hace? Bueno, grosso modo, os lo cuento, aquí sale en este slide, pero os cuento brevemente. En primer lugar, lo que hay que hacer es acceder a Google AdWords, abrir una cuenta y obtener esa etiqueta, ese código, ese cookie, esa cookie que tenemos que agregar en el sitio. Evidentemente, no es muy complicado, pero por si acaso se lo envías a tu webmaster y él sabrá dónde ponerlo. Es como el Facebook, el pixel de Facebook o de LinkedIn. Hay un espacio dentro de la cabecera, hay que editar y pegar esa línea de código que es ese código que te permite a partir de ese momento en que lo pones, identificar a todo aquel que entre en tu página web. Segundo paso sería crear un par de listas de remarketing y empezar a hacer campañas, simplemente. Lo vemos. Vale, entonces al entrar en Google Ads, lo que vais a ver es dentro del menú es ese código. Ponemos el código en nuestra página. Cuando el consumidor visita la web, al dejarla y se va a visitar el país, el marca o cualquier página donde haya un anuncio de display de Google, pues verá ese anuncio fácil y volverá a tu web. Se va a ver, repetimos, los anuncios de remarketing en lo que son red de búsqueda o red de display. Hasta ahí bien. Nos vamos en la parte de Google AdWords. Aquí hay un pantallazo que lo vemos y en la parte superior de nuestra cuenta de Google Ads, aún digo AdWords, ahora se llama Google Ads, en la parte superior veréis pues una llave inglesa, es la llave de configuración. Al pulsar esa llave inglesa veréis que en el segunda columna pone Biblioteca compartida, gestor de audiencia. Dicho esto, vamos a crear nuestra lista de audiencia o nuestra lista de remarketing, como queráis llamarlo. Una vez dentro de esa lista de audiencia lo que vamos a crear es una, vamos a pulsar el botón de combinación personalizada. Se pueden crear visitantes de sitio web, usuarios de aplicaciones, usuarios de YouTube o lista de clientes. Nosotros vamos a crear una audiencia personalizada a través del botón combinación personalizada. Siguiente paso, también podemos hacer lo que he dicho antes, subir una lista de clientes, o sea, una lista de emails. También podemos subirlo a través de esa audiencia, crear un nombre y ya, bueno, crear una campaña y elegir el público. O sea, al cabo de un tiempo, cuando ya ha habido visitas o bien con esa lista personalizada de emails, hacer una campaña como se hace normalmente en Google AdWords o Google Display o Google D en YouTube y dirigirla a esa lista de emails o a esa lista de usuarios que están visitando tu web para hacer remarketing. Espero que en esta breve explicación de cómo funciona Google Ads y cómo funciona el remarketing te haya servido para ponerlo en práctica. Nos vemos en este canal, en plandeenfoque.es o en mallorcapodcast.es, suscríbete, sea donde sea que lo ves o que lo escuchas y estarás o intentaré ponerte al día sobre lo principal del marketing para orientar tu negocio, tu proyecto a venta. Mi nombre es Juanjo Bengual, nos vemos en las redes y hasta el próximo capítulo. Hasta luego, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!